Bien, último tramo de mercados y empresas y pasamos entonces a hablar de la Bolsa Argentina, cómo está cerrando esta semana de operaciones y para esto, como siempre, entramos ya en comunicación telefónica con Mar del Plata Bursátil, allí nos recibe la contadora Adriana Figliolo. Adriana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Bueno, contanos en principio, a ver, cómo fue la semana para las acciones, porque estuvo floja esta semana, ¿no? Tenemos una especie de toma de ganancias. Sí, finalmente, después de tantas noticias también locales e internacionales, bueno, la corrección un poco vino esta semana. No podemos hablar de una corrección fuerte, pero sí como que se dieron, o sea, varios días consecutivos a la baja. Entonces decimos nosotros, bueno, el Merval corrigió, o sea, hasta la zona de 21.500, el índice Merval, y bueno, vino acompañado con baja del petróleo, con todo este tema también que hubo en Catar, y finalmente el petróleo bajó ayer, estaba en los niveles de 42 dólares más o menos el barril, y está a pensar que venía de 50 dólares. Así que nosotros lo que vemos es que en la medida que, bueno, Brasil también está complicada, Europa con las elecciones, bueno, hay varios temas dando vuelta. Lo que pasa es que lo raro era que no corrigiera la bolsa. Asumado al tema político de acá, de las que se están armando las listas, que si viene Cristina que no vuelve Cristina, bueno, para nosotros era un factor que sí o sí tenía que corregir. Igualmente son correcciones leves, porque el Merval está en 21.800, viene de 22.500 aproximadamente. Es decir que nosotros lo que vemos es que las correcciones son chicas, pero vos me decís, es la primera semana que veo durante 5 días consecutivos que viene 0.70, 0.80, o sea, está corrigiendo muy, muy pequeño la corrección, pero está corrigiendo. ¿Verdad que la suba? Lo que ya estábamos armando carteras e información para los clientes y estábamos viendo papeles del 100% en el año, ¿viste? Pampa, Transener, Galicia, el 70. Entonces, había subas pensando que el dólar está estable, o sea, impresionante lo que fue el mercado este año. Para determinados papeles, en el índice quizás, como siempre decimos, como el índice es una mezcla de papeles, no se ve estas subas que estoy comentando, porque es un promedio, y bueno, justamente las acciones relacionadas con el petróleo no son las que más subieron. Pero bueno, creemos que es normal esta corrección. Y siempre esperando ahora en el mes de junio que salga la famosa cambio de calificación para la Argentina de país fronterizo a país emergente. Así que bueno, pero esta semana fue así, una transición. Bien. Ahora Adriana, y bueno, en este tipo de semanas donde son bajas pequeñas, pero bajas continuadas, donde el dólar está muy tranquilo, inclusive la baja, entonces no incentiva la compra de activos en dólares, ¿no? Me parece, bueno, ¿el volumen qué está pasando? ¿Por Levax? Sí, nosotros durante la semana tuvimos gente, o sea, muchas clientes que fueron transfiriendo ya saliendo de los plazos fijos. Nosotros hicimos una campaña, inclusive comparando lo que daba un plazo fijo con respecto a lo que da una Levax. Y bueno, ayer podías ver en cualquier diario económico, salían las noticias, ¿no? Que habían bajado, lo que habían bajado los plazos fijos y lo que habían crecido las Levax en este último mes. Es que la gente, o sea, si bien la tiene en un banco y está cómodo y capaz que lo está renovando, y tiene que salir de ese sistema, abrir una cuenta y pasar por otro sistema que no está acostumbrado quizás, bueno, a pesar de eso, la gente ha optado por no esperar más y, bueno, nada, venir a hacer una Levax. Porque los bancos quizás son más promotores de lo que es un plazo fijo, no de una Levax. Así que, bueno, esta semana trabajamos mucho con eso, yo te digo con el tema este de aumentar las carteras de Levax, porque la ventaja que tienen los clientes que durante el mes se han acercado es precisamente que como hay un mercado secundario, ese mercado secundario lo que te permite es acceder como si fuera una caja de ahorro. Hoy hasta el 21 que tenemos la colocación de las Levax, ya la gente se engancha hoy en la participación de las Levax, no esperando hasta el 21. Entonces, bueno, inclusive lo que estamos viendo a través de ese mercado secundario es que la tasa que están pagando se está manteniendo. O sea, inclusive está más arriba de 25,5 que fue lo que se pagó en la última licitación. Seguro. Adriana, por último, Letes, este instrumento de corto plazo en dólares que también está generando mucho atractivo entre los inversores más conservadores que buscan un rendimiento para los dólares de corto plazo. Hay colocación la semana que viene, ¿no? Sí, esta semana siguiente tenemos Letes y, bueno, generalmente es para gente muy tradicional que tiene su cartera en dólares y, bueno, no es a través de un bono, porque siempre un bono te va a dar más que lo que te da una Letes. Pero, bueno, para un caso, para determinado tipo de gente y sobre todo también los que tienen pesos y se quieren incorporar al dólar, lo que te permite es, con pesos, hacerte de Letes con un vencimiento mínimo a 180 días. Y, bueno, eso es lo que te permite acceder a un dólar mayorista que de otra manera no tendrías mercado. Está claro. Bien, Adriana, te agradecemos como siempre esta participación. Bueno, nos volveremos a comunicar seguramente el próximo viernes para que nos cuentes cómo anduvieron las cosas ahí en la bolsa. Y, bueno, entonces la invitación para la gente a hacerle Vax cualquier día de la semana y Letes esta semana en particular porque está la suscripción original, ¿no es cierto? Sí, y con las Letes hay que tomar en cuenta que no tenemos el limitante que teníamos las primeras veces que era el tema del prorrateo. Porque a través de la incorporación que hizo en estas nuevas licitaciones de poder darle al minorista hasta 50.000 dólares, sí o sí, realmente, bueno, han colocado muchísima gente que estaba dando vuelta con colocaciones parciales porque quería colocar 50.000 dólares y para esto lo estaba haciendo en tres veces o en cuatro veces porque no llegaban a darle el cupo por el prorrateo que se hacía. Así que, bueno, hay que tomar en cuenta eso que, bueno, ya ahora es más tentador también hacerlo. Seguro. Bien, Adriana, muchas gracias y hasta el próximo viernes, entonces. Bueno, hablamos, Marcelo, un beso.